Gracias, buenos días a todos. Estimado doctor Raúl Carrillo, gracias por la invitación, Carlos Gutiérrez, gracias por la invitación y tenerme aquí en este extraordinario simposio. He revisado el programa y fascinante los temas que a lo largo de ayer, esta mañana y los que siguen se han desarrollado y qué importante es tener estos temas bien actualizados, con profundidad en el conocimiento y lo que se está desarrollando en estas tecnologías para comprender mejor y adecuadamente, comprender mejor su funcionamiento y utilizarlas adecuadamente. Porque todas estas tecnologías, si no tienen el contexto humano adecuado, lo mencionó la doctora, las máquinas por sí solas no tienen esa capacidad de dar la dirección adecuada. Y lo más importante es aprender a utilizar estas herramientas, más allá de tener un temor a un supuesto desplazamiento de las actividades del ser humano. Quien las puede manejar adecuadamente va a tener mejores destrezas, mejores competencias y la capacidad de ofrecerle a sus pacientes mejores alternativas de tratamiento. Entre más se tarden en aprender de estas tecnologías y de su uso, más difícil va a ser incorporarse a este tren. En cirugía hay tecnologías disruptivas, estas tecnologías disruptivas lo que llegan a crear son nuevas áreas de oportunidad, nuevas maneras de hacer las cosas y nuevos modelos de negocio que hacen avanzar el desarrollo, el bienestar de los pacientes y de la humanidad. Y a lo largo de esta plática vamos a abordar tres áreas muy importantes, como es la cirugía robótica, la realidad aumentada y realidad virtual, y la impresión 3D en cirugía. Algo que está llegando recientemente es la inteligencia artificial. Desde noviembre vemos este cambio importante en la manera que se realizan muchas de las actividades del ser humano y cómo está englobando muchas de las especialidades. Las tres primeras llevan más tiempo. Tuve oportunidad de visitar uno de los laboratorios de desarrollo tecnológico en Alemania, en Múnich, por ahí del 2008, donde todas estas primeras tres ramas ya eran un avance importante para lo que estamos viviendo en la actualidad y muy cortos, cinco años después de lo que estas tecnologías ya para el 2018 tenían, pero vemos cómo cada vez se hacen presentes en lo que tenemos aquí en nuestro país. Las tecnologías disruptivas son innovaciones y avances que ayudan a alterar significativamente la forma en la que operan, ya sea las industrias, opera la medicina, los modelos de negocio y las sociedades, ofreciendo productos, servicios distintos a los que ya existen en la actualidad, con el principal objetivo de dar un mejor rendimiento, una mejor eficiencia, accesibilidad, asequibilidad en comparación con las alternativas tradicionales que utilizamos día a día. Y en cirugía ha sido una de las disciplinas médicas más importantes en la historia de la humanidad para generar cambios. Hay cirugías que, hay especialidades que ofrecen esos cambios muy tangibles, pero la cirugía siempre va en la vanguardia con la introducción de nuevas técnicas, nuevos métodos para ofrecer distintas maneras de atender a los pacientes. Y vemos como el da Vinci, que es un modelo robotizado, que ayuda a tener acceso con mínima invasión a sitios complejos, lo cual implica un trauma menor en ofrecerle tratamientos a los pacientes con mejores resultados, una recuperación más rápida. La experiencia que tuve en Brain Lab, Alemania, fue cómo se está trabajando en que estos modelos costosos, gigantes, hacerlos muy accesibles y de bajo costo. Igual que sucedió con las primeras computadoras, donde eran cuartos de máquina, con sistemas de enfriamiento complejo y procesadores gigantes, lentos. Así es como se van desarrollando estos modelos robotizados. En Brain Lab, lo hacen tan accesible, que lo único que desarrollan es el brazo mecánico, que se incrusta a la misma mesa de operaciones, como lo hace cualquier instrumento o cualquier separador automático. Y con un sistema de cámaras y de reconocimiento, y un software avanzado de procesamiento de imágenes pueden hacer estos movimientos que le ayudan mucho al cirujano a realizar la tarea. Entonces, esto que ven aquí, un robot complejo, salas gigantescas, pues realmente se convierte a brazos mecánicos y pueden colocarse estos brazos con la posibilidad de tener más manos durante el campo quirúrgico. Esto da no sólo la opción de mayor seguridad para el paciente, también le da mayor seguridad a los cirujanos, porque hay diseños robotizados también en procedimientos endovasculares y de mínima invasión, donde la exposición a radiación es significativamente menor, con lo que implica para el riesgo y desarrollo de tumores para el cirujano y el tiempo de exposición a la radiación. Estos sistemas robotizados, donde hacen fusión de imágenes y realidad virtual, con menos intentos pueden lograr canalizar los vasos objetivo, ofreciendo los tratamientos de una manera más rápida, con menos exposición a radiación. La cirugía robótica, si bien es una de las tecnologías más disruptivas en los últimos años, con estos cambios que vemos en la actualidad y cómo abarca cada vez más especialidades, los resultados en las últimas dos décadas son significativamente mejor hacia la atención de los pacientes, dando la posibilidad de replicar movimientos con mayor precisión en una escala dimensional más pequeña y lo más importante es que eliminan esa variabilidad. Si algo nos hace en investigación y en la mejor evidencia que existe en la literatura, es la reproducibilidad de las intervenciones, si esto no se puede reproducir, si los resultados de un estudio no se pueden reproducir, la posibilidad de fallas o que esto del mismo desenlace va a disminuir. Tienen que ser exactamente igual y es algo que estandariza muy bien la robotización de los procedimientos quirúrgicos, porque estabiliza y procura que todos los movimientos siempre sean constantes, eliminando temblores finos, rescatando aquellas maniobras que pueden ser útiles para que no exista esa variabilidad y den los mismos resultados a los pacientes. Y está eliminando esta variabilidad de esas habilidades quirúrgicas, además en la actualidad con las dimensiones tridimensionales de alta definición, pues dan una capacidad de ampliar mejor las imágenes y permiten una mejor visualización del tiempo, del campo quirúrgico. Y esto a los procedimientos de mínima invasión los hace ser muy efectivos con estas incisiones muy pequeñas y tiempos de recuperación muy rápidos. Y esto ha superado las barreras geográficas y en la actualidad se permite que estos tipos de procedimientos se realicen no sólo en el centro donde se cuenta con el robot, en la medida que las instituciones van madurando, van consolidando sus sistemas tecnológicos, las posibilidades se amplían. De ahí que las instituciones más robustas son aquellas que invierten en sus infraestructuras tecnológicas. Si bien una empresa o un hospital, lo primero que debe contar es con un sistema que permite una comunicación entre seres humanos a través de correos electrónicos, en la medida que madura este hospital, puede introducir otras herramientas que ayuden a predecir, diagnósticos a leer estudios de laboratorio, a crear diagnósticos de imagen a través de fotografías, que es un nivel más avanzado, y lo que es ya la medicina a través de conexiones en distancia, o la telemonitorización a largas distancias, que eso da un nivel importante de maduración tecnológica en la infraestructura de un hospital. Pero lo que está en el top para considerar que tecnológicamente es madura una institución, es esta capacidad de ofrecer a distancia, rompiendo barreras geográficas, y de ofrecer cirugías con esta posibilidad. Y eso abre la opción, la barrera, las tecnologías de mínima invasión, lo que permite que muchos pacientes tengan estas opciones de tratamiento. La cirugía robótica tiene desafíos y hay consideraciones éticas importantes que abordar, como es el alto costo, sobre todo en la adquisición de materiales y el mantenimiento de estos sistemas. Cada vez las nuevas empresas que vienen al campo, pues lo que hacen es bajar estos costos. La patente del robot recién vence, y ahora en este año tenemos otras empresas que introducen sistemas robotizados más económicos. Y algunas otras patentes, como la que les comentaba de Brain Lab, que realmente son económicos, son muy prácticos y muy flexibles. Lo que es importante es tener esa cultura institucional para que se enfoque en la madurez tecnológica y que estos procesadores centralizados en la institución ayuden, porque no es sólo la parte mecánica, ayuden a los software a manipular adecuadamente estos brazos. Y existe un debate muy importante sobre qué tanto nos llevará en la evolución a depender tecnológicamente de estos sistemas. Yo creo que este debate sobra, porque así como tenemos la dependencia en la actualidad de los automóviles, probablemente fue el mismo debate que tuvieron antes, cuando el ser humano se movía en carretas y la posibilidad de moverse a un automóvil autopropulsado generó probablemente estas discusiones en muchos centros de reunión. Y es lo que ocurre en la actualidad. La civilización va evolucionando y todas estas herramientas que ofrecen beneficio a la humanidad es más importante subirnos a ese tren lo antes posible para alcanzar y sacar el máximo provecho de estas oportunidades. Esa posible o ese supuesta riesgo de perder opciones de mano de obra, como lo comenté hace un momento, es más que un temor, lo más importante es sumarse a estas tecnologías para poder utilizarlas. La realidad aumentada y la realidad virtual son extraordinarias. Y esto ya lo vimos desde hace varios años, como los primeros vehículos tenían la proyección en la misma pantalla de su Waze, donde podían tener en realidad virtual sobre el camino las mejores rutas y las mejores opciones y además los indicadores del vehículo más importantes proyectados ahí en el parabrisas. Eso es una realidad que ya existe en Brain Lab. Yo les comento de esta experiencia, ahí conocí hace cinco años esa posibilidad de cómo sobre un paciente entrando a un procedimiento endovascular con unas gafas de realidad virtual, no las que conocemos actualmente de Microsoft, que son estorbosas y molestas, unas gafas normales, sobre esas mismas gafas podíamos ver el procedimiento endovascular y la ruta que el catéter va siguiendo a través de reconstrucciones 3D. Eso es impresionante porque tener la posibilidad no sólo de ver la imagen radiológica, sino a través del software de reconstrucción, poder navegar dentro del vaso sanguíneo y poder hacer las anulaciones y los tratamientos adecuados es algo que difícilmente se puede conceptualizar en este momento con las tecnologías que tenemos. Pero ya es una realidad y está funcionando y es una de las alternativas distintas a lo que les comenté como el uso del robot en estos ambientes donde el ser humano, el médico, se expone a radiación. En estos ambientes, ahora la cantidad de radiación que necesito es menor. Lo único que necesito es un cerebro centralizado en el hospital que me fusione la tomografía de un paciente con la primer imagen en radiología que obtengo cuando ya lo tengo, cuando el paciente se encuentra en la posición adecuada. Y en ese momento, el software me transmite a los lentes la anatomía y la necesidad de acuerdo al avance que yo tengo en mi guía radiológica, donde tengo que hacer las canulaciones adecuadas. Y para eso, esta capacidad de estos software, pues me va a dar una menor exposición a radiación. Y también, estas opciones de realidad virtual, pues me permiten asistirme de otras herramientas como información o otros estudios del paciente sobre el mismo procedimiento. O lo que ya existe también, estas mismas realidades virtuales combinadas con dispositivos como son los transductores de ultrasonido. En lugar de contar con el transductor de ultrasonido que veíamos como una gran novedad, tener el transductor conectado al celular o ese transductor conectado al teléfono celular, estos transductores se pueden conectar a estos lentes de realidad virtual y darnos sobre el paciente la imagen clara de la estructura anatómica que necesitamos tratar. Muy útil en cirugía hepatopancreato biliar o en la misma cirugía vascular y en muchos otros campos de la cirugía. Este tipo de realidad virtual cada vez va evolucionando y definitivamente es una herramienta más segura para la enseñanza poniendo a los médicos que se encuentran en su etapa de formación ante escenarios clínicos reales donde pueden desarrollar destrezas y pueden obtener retroalimentación de sus actividades que están desarrollando potenciando estas capacidades de enseñanza. Definitivamente la realidad virtual y la realidad aumentada está revolucionando esta percepción humana y ofrece unas experiencias que trascienden los límites físicos y de los usuarios para trascender en sus objetivos. La realidad virtual es realmente transformativa. Vemos cómo en una cirugía hepatopancreato biliar utilizando esta realidad virtual con la fusión de imágenes podemos ver sobre el hígado sobre una cirugía de columna sobre una cirugía abdominal tumores muy finos que nos ayudan a tener en un ambiente más controlado precisión en el diagnóstico y en dar la mejor atención a los pacientes. Definitivamente el costo siempre ha sido una barrera al inicio sobre todo en software y en hardware pero todo depende de la cultura y la decisión institucional. Si es una determinación de los centros trabajar en ese sentido haciendo estas nuevas tecnologías como un parteaguas de su hospital hacerle estas inversiones muy fuertes en tecnología es lo que cambian los paradigmas. Y siempre preocupa la privacidad y la seguridad de los pacientes de los mismos usuarios en estos entornos virtuales pero cada vez hay más debates éticos que es motivo de otra plática. Por cierto tenemos un seminario la siguiente semana en nutrición hablando de todos estos entornos y aristas éticas para el manejo de estas tecnologías a distancia e inteligencia artificial. Y pues sí puede haber algunas fatigas visuales con posibles efectos secundarios que también son cuestiones a considerar a largo plazo en los usuarios de ahí que los nuevos dispositivos y los lentes más ligeros con pantallas muy claras llegan a suplir estas deficiencias. La impresión de 3D en cirugía lleva mucho tiempo la impresión de 3D definitivamente es una herramienta que en este momento tiene utilidad en algunos campos en el campo de cirugía vascular por ejemplo poder diseñar una aorta con un aneurisma para localizar exactamente donde se encuentran las arterias renales es algo que hacemos rutinariamente sobre todo en aneurismas que se encuentran en los segmentos viscerales para poder configurar y hacer planeaciones preoperatorias adecuadas dando el mejor desenlace a los pacientes. Estas impresoras de 3D fueron las iniciales y fueron las primeras que nos ayudaron a ver que tenían una utilidad a través de diferentes materiales pero no biológicos. Sin embargo cuando viene la revolución de las impresoras con materiales biológicos y que se utilizan en ortopedia cirugía maxilofacial vemos la utilidad que puede tener sin embargo aquí hay cuestiones éticas y regulatorias para saber para determinar si estos dispositivos son seguros y se pueden utilizar en todos los pacientes por esta capacidad de personalización que tienen y esta aplicación en cirugía maxilofacial ayudan mucho sobre todo para los casos de reconstrucción facial en algunas situaciones de ortopedia muy específicas o en cirugías de trasplante se están explorando algunas técnicas y definitivamente ahí creo que hay mucho más adelante por considerar. Es importante aquí tener en cuenta la validación y la regulación de estos dispositivos como lo he mencionado y su utilidad son temas complejos que requieren de muchos debates legales y de mucha evidencia para demostrar que son muy efectivos para que garanticen la seguridad y la eficacia de estos productos pero yo que los he utilizado en cirugía vascular definitivamente son una extraordinaria herramienta para la planeación preoperatoria en los pacientes estos aneurismas complejos en segmento visceral contar desde antes con el modelo y poder analizar las distancias visualizarlo me ayuda a comprender y a tener una mejor planeación y dar un mejor resultado cuando estoy realizando la intervención en los pacientes y pues también ahí hay temas de propiedad intelectual que requieren mucho manejo y cuidado y bueno lo que está en boga en los últimos meses la inteligencia artificial en la cirugía definitivamente es algo que está cambiando y todos los días hay nuevas herramientas en inteligencia artificial que nos ayudan a comprender mejor el campo quirúrgico yo no me voy a yo no voy a profundizar mucho en temas que seguramente han hablado sobre las nuevas herramientas de inteligencia artificial pero sí como la combinación de estas herramientas ya sea realidad virtual realidad aumentada junto con el robot y la posibilidad de contar con inteligencia artificial le ayuda al cirujano a tomar mejores decisiones durante el procedimiento quirúrgico mejor documentadas con una capacidad en experiencia que le puede ofrecer una máquina superior pero todo eso nunca va a ser superior sin el contexto humano el contexto humano utilizando esas herramientas es lo que definitivamente hace que sean útiles y seguras no son superiores estos elementos cuando tenemos el contexto humano que pone el criterio y que puede dar algunas otras cosas como es la empatía la compasión el trato que uno tiene con el paciente y estos modelos de inteligencia artificial estoy seguro que vamos en el en los próximos meses a identificar como modelos de inteligencia artificial que nos asisten en cirugía para tomar las mejores decisiones de los pacientes nos van a ayudar a obtener resultados distintos sobre todo con el criterio que el médico tiene con su experiencia o llegando a un análisis más detallado de los datos y y usando todas estas herramientas no sólo la capacidad de ofrecerle al paciente mejores alternativas quirúrgicas también teniendo acceso a los modelos de o a los grupos de imágenes con los que cuenta un paciente y eso ya vemos como la inteligencia artificial en distintos modelos teniendo acceso a las imágenes de los pacientes puede dar resultados significativamente mejores que los que sólo un ser humano puede atender y cuando la cultura institucional va centrada a este objetivo cuando se tiene software robustos muy poderosos pues tenemos ya capacidad de llegar a algo que seguramente aquí también han hablado que es el machine learning con toda esta información que puedo hacer cómo puedo yo construir mis algoritmos para dar mejores resultados en base a lo que en mi centro realizo y cómo yo puedo generar información y estos algoritmos que me den mejor resultado a mis pacientes y esto pues se basa en esa capacidad que tienen las máquinas de aprender en base a los datos y a la experiencia que está generando ya sin que el ser humano le esté introduciendo o sumando información sino estos algoritmos van dando la misma información y aquí pues por eso se regiere siempre ese contexto humano y lo he reiterado por lo menos unas tres o cuatro veces a lo largo de esta conferencia la interpretación errónea de los datos y la falta de ese contexto humano son cuestiones que deben abordarse y por eso es que ahí tenemos que estar y tenemos que estar preparados y debemos saber manejar estas tecnologías la capacitación es lo más importante y los felicito a todos los que asistieron a este evento felicito a los organizadores porque esto es lo que necesitamos capacitarnos más que tenerle miedo y comprender bien su uso y además potenciarlo para tener y sacar lo más esencial de estas tecnologías que es muy importante como conclusión y puntos clave yo les quiero dejar aquí que las tecnologías disruptivas en cirugía han transformado la forma en que los procedimientos quirúrgicos en la actualidad se llevan a cabo desde la cirugía robótica hasta la realidad aumentada y la impresión 3D de órganos y tejidos son innovaciones que están mejorando la precisión reduciendo los tiempos de recuperación y abriendo nuevas posibilidades en la medicina quirúrgica si bien estas tecnologías prometen un futuro brillante para la cirugía es importante tener en cuenta que también se enfrentan a desafíos alto costo y la necesidad de una formación especializada para su uso adecuado sin embargo en la medida que vemos que estas tecnologías continúan desarrollándose y haciéndose más accesibles es probable que su impacto en la cirugía siga creciendo y beneficiando a pacientes y profesionales por igual a todos estas tecnologías como Brain Lab que les comenté que parecía un reto difícil las vemos ahora continuamente Brain Lab ya se encuentra acá en México yo no trabajo para Brain Lab ni recibo comisión pero me sorprende ver como en México tienen ese acercamiento de tecnología y que está disponible para contar sobre pacientes sobre estudios de imagen confusión en los software que ya tenemos en los hospitales la reconstrucción de estos ambientes virtuales y requerimos de investigación y colaboración entre ingenieros distintas áreas de la investigación científica y médica que son fundamentales para aprovechar el máximo potencial de estas tecnologías en el campo de la cirugía hay mucho donde innovar en investigación y hay muchos conceptos y forma de plantear este tipo de investigaciones hacia el futuro muchas gracias por el tiempo de la invitación les comparto esta foto de mi grupo de residentes y médicos adscritos de cirugía vascular en el instituto que tengan un excelente día muchas gracias doctor Hinojosa por esta excelente charla en la cual también de manera puntual y de mucha actualidad nos mostró los avances que hay en cirugía en estas nuevas o los avances de las tecnologías disruptivas en esta rama de la medicina que es la cirugía antes de su plática comentaba que antes era si no impensable era poco probable que esto se pudiese aterrizar al aspecto quirúrgico y bueno ya vimos las amplias aplicaciones que tiene en la cirugía tanto la inteligencia artificial estas nuevas estrategias para intervenir quirúrgicamente a los pacientes y para enseñarle a los médicos en formación las técnicas quirúrgicas y el moldeamiento de estas nuevas dispositivos en base a estas impresoras 3D y esto es apenas el comienzo imagina Charlie en 50 años en 30 años el avance que va a tener esto y como bien lo comentaste y se ha comentado en diferentes pláticas asistiendo al cirujano no sustituyéndolo que eso no va a ser posible pero si asistiéndolo tanto en la práctica como en la enseñanza y en la investigación así que tu charla fue de veras extraordinaria porque nos mostraste el estado actual de estas tecnologías disruptivas en el ambiente quirúrgico muchas gracias y bueno antes de que termine si hay alguna pregunta o comentario por parte de la audiencia para la plática del doctor ahorita le acercan un micrófono bueno gracias maestro por su ponencia estuvo excelente en relación con lo que usted fue presentando de su ponencia me hizo recordar varias cosas el año pasado hubo dos investigadores que estuvieron trabajando precisamente con colágeno de cerdo a donde hacían tomaban pequeñas muestras tanto de corazón o el órgano que se hubiera afectado y a través de ese procedimiento estuvieron realizando se estuvo desarrollando los órganos a mí me llamó mucho la atención no supe lo demás me hackearon el teléfono perdí toda la información entonces yo creo que si en esta en este de esta forma se podría ayudar también mucho porque hay que recordar que nosotros nuestro ADN también tiene un gran porcentaje de las plantas de los animales y este y eso nos ayudaría y bueno sería un poco más compatible y en este caso por ejemplo también sería conveniente que trabajara en el área matemática con el grupo del doctor David Karzinovich hace varios años estuvimos ahí en los seminarios en el seminario interdisciplinario de investigación en biomedicina ¿por qué? porque esto va a permitir que sencillamente el simple hecho que usted mencionó sobre el campo del cerebro eso se podría ver de diferentes vertientes que tiene la composición de cada ser estamos hablando por ejemplo de las razas que llega a haber unas pequeñas variaciones dentro del campo de la genética entonces con esto podría ser más factible a donde podría trabajarse mucho mejor y así esta implementación o proyección matemática permitiría que fuera más seguro tanto las cirugías y también permitiría que dentro el área de la tecnología o las aplicaciones que se dieran al ser humano abarcaría un poco más no sé qué opinión acerca de esto gracias muchas gracias por sus preguntas comentarios con relación a los genotransplantes hay mucho y es un campo muy amplio para discutir justo esta mañana tuvimos en la sesión general del instituto que lo llevó a cabo el departamento de trasplantes y fue un tema de discusión ver cómo en la actualidad órganos genéticamente modificados dan excelentes resultados en los seres humanos van a reemplazar algunas de esas técnicas de las que les hablé ahorita y crear órganos a través de bioimpresión utilizando biomateriales o algunos dispositivos probablemente al final no sea la mejor alternativa porque se desarrolló otra línea que es más efectiva más segura confiable los genotransplantes en riñón han dado muy buen resultado hay algunas publicaciones prometedoras recientemente y así probablemente ocurra en el corazón o ocurra en el hígado hablaban del páncreas que también es una de las necesidades sobre todo la falta de órganos que nos dan la capacidad de ofrecerle este tipo de tratamientos a todos los pacientes y con relación al segundo comentario definitivamente esto es algo que tiene que caminar de un grupo de científicos no sólo de médicos y de científicos realmente comprometidos con mucho conocimiento y enamorados de estos desarrollos tecnológicos para dar buenos resultados y nuevas líneas de investigación el doctor Kersenovich efectivamente tiene una visión extraordinaria en este punto actualmente estamos llevando a cabo un seminario de innovación y desarrollo en conjunto con la facultad de contaduría de la UNAM donde distintas ramas de física y matemáticas también están participando para crear nuevos diseños y conceptos disruptivos que nos ayuden a bajar costos en nuestros ambientes y es algo que no hay que dejar de lado pues gracias doctor Hinojosa por su participación en este seminario de tecnologías disruptivas muchas gracias gracias a ustedes bueno dejo el micrófono al doctor Carlos Gutiérrez Hirlos para que presente a nuestro siguiente ponente muchas gracias pues nuestra siguiente ponente es la doctora Marina Krizkowski la doctora Marina es educadora licenciada en pedagogía por la facultad de filosofía y letras de la UNAM maestra y doctora en ciencias con especialidad en investigación educativa por el DIE del CIMBESTAP del IPN e ingresó a la UNAM en 1996 en el área de cómputo para niños desde agosto de 2021 está a cargo de la dirección de innovación en tecnologías para la educación donde lleva a cabo la coordinación de proyectos de formación docente en el uso de coactivo de las tecnologías de información y comunicación evaluación de habilidades digitales diseño y desarrollo de ambientes digitales de aprendizaje en colaboración con otras entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollo de recursos digitales y herramientas tecnológicas para la educación y oferta de servicios digitales para la docencia ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y cuenta con publicaciones en revistas científicas y de divulgación así como capítulos de libros realiza actividades docentes que promueven la formación de estudiantes en el uso educativo de la tecnología e imparte el taller de tecnología educativa en la facultad de filosofía y letras colegio y colegio de pedagogía dirige tesis de licenciatura y de posgrado la doctora Chris Kautsky nos hablará sobre la importancia y límites de las nuevas tecnologías en la ciencia y en la investigación y la atención y la atención y la atención